Abogado Guillermo Oliveira renunció a la defensa del golpista Pedro Castillo por injerencia de Iber Maraví. El abogado Guillermo Oliveira decidió renunciar a la defensa legal del golpista expresidente Pedro Castillo al denunciar la injerencia del exministro de Trabajo Iber Maraví. Oliveira ejercía la defensa de Castillo en los procesos que se le siguen por los supuestos delitos de corrupción, crimen organizado, rebelión y conspiración. A través de sus redes sociales, el letrado señaló que el hoy inquilino del penal de Barbadillo Ate ya no le responde las llamadas, a la vez que acusó de Maraví y cierto entorno que lo visita de apartarlo del lado del exjefe de Estado. Además, en diálogo con el diario El Comercio, Guillermo Oliveira dijo que ha enviado tres notas a los parientes de Castillo para que le comuniquen que buscaba a otro abogado. Mi apartamiento se debe al intruso Iber Maraví que ayer jueves me llamó de mala manera a reprenderme por la inmensa entrevista que el comercio publicó sobre mis cuestionamientos a la conducta procesal de Aníbal Torres Vázquez. Oliveira había calificado a Torres de entreguista por permitir que el exjefe de Estado firmara la papeleta de detención el día en que quebró el orden constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Fíjate, una vez más un abogado de Castillo le renuncia. O sea, esto pareciera una broma, pero te habla de la precariedad de un liderazgo que ya en el zenit de su poder siendo presidente ya era pues realmente penoso. Y la nota dice, en un mensaje difundido por Facebook, cosa que es también penoso, porque ya no hay ahora conferencias de prensa, hay Twitter y Facebook. Oliveira, que es Guillermo Oliveira, señaló que renunció después de una llamada del exministro Iber Maraví, y ahorita tú le vas a recordar a la gente quién es, el primer ministro de Educación del gobierno de Castillo, quien lo reprendió por acusar al ex-premier Aníbal Torres de predisponer la captura del exmandatario, sea porque lo impulsó a dar el golpe o fuera que lo llevó torpemente a la Embajada de México. Es algo que parece risible, pero ¿cómo lo entiendes tú después de tanto tiempo pasado? Bueno, definitivamente, y como mencionas, después de cuánto tiempo, un exministro de Castillo, ligado al SUTEP CONADE, al MOVADEF, digamos, y a Sendero, es claro, y con toda la estructura del FREDEPA de Ayacucho y los movimientos de organismos de fachada que empoderan a Castillo, hoy retoma protagonismo. O sea, desde la clandestinidad, el anonimato, retira al abogado del expresidente porque ya no le es funcional. O sea, vemos hoy el brazo político de Sendero Luminoso como partido influyendo directamente en nuestros acontecimientos. Y no es un retiro del abogado en un momento cualquiera. Es un momento muy singular donde en la calle se están manejando las movilizaciones sociales contra el gobierno y también donde se está ajustando la mesa del Congreso. O sea, es un acto de sacar al abogado de Castillo, que ya perdí la cuenta cuántos abogados tiene, para manifestar la presencia de un grupo que ha sido significativo en las elecciones para colocar a Castillo como presidente y que tiene influencia, de repente, indirecta, también en el gobierno actual, a través del Congreso. Pero fíjate, ¿quién lo reprendió por acusar al ex-premier Aníbal Torres de predisponer la captura? Claro, pues el abogado lo que está tratando de decir es que su cliente es, lo voy a frasear bonito, es tan débil mental que se le ocurrió hacer un golpe de Estado inconsulto. Entonces, eso para el abogado es prácticamente insostenible desde el punto de vista lógico y fáctico. Entonces, cuando ha dicho que Aníbal Torres, el que lo ha predispuesto, no le dice que es el actor intelectual, ¿no? Exacto. Lo predispuso, ¿no es cierto? Lo predispuso, sale al corte el terrorista, o sea, el más abiertamente procenderista que hay, porque todo el día está haciendo sus cánticos proterrucos y tal, y lo vota el abogado. Exacto. O sea, hay una dinámica de poder político y también hay una dinámica del resquebrajamiento interno de las alianzas de Castillo para dar el golpe. Una vez detenida y presa Betsy Chávez, ahora involucrar directamente a Aníbal Torres ya implica un resquebrajamiento de todo este círculo cercano que estuvo involucrado en el golpe de Estado. Pero Aníbal Torres que ha hecho el día de antes de ayer, la gente dice, se ha ido de boca. No, no se ha ido de boca. Ni es vejito, ni es chocho, ni es bruto. O sea, el tipo ha recobrado el protagonismo para volver con su prédica violentista de los días previos al golpe de Estado, en donde el tipo pedía ríos de sangre. Ahora dice, las movilizaciones para la toma de Lima, el pueblo, ser el pueblo, porque el pueblo es... Y tienen permanentes campañas en las universidades, dando conferencias, charlas. ¿Quién dijo la violencia es la partera de la historia? Ah, obviamente Marx, ¿no? En su presión sobre el materialismo dialéctico histórico, ¿no? Materialismo científico. Y dice, hay que... O sea, el presidente Castillo tiene que volver a ser presidente porque el poder judicial tiene que darle otra vez el poder. ¿Quién dijo, salvo el poder, todo es ilusión? Tal cual. Mira, y tanto es así que, por ejemplo, esa frase y esos discursos que dan tanto Aníbal Torres como el abogado saliente, ¿no? Hay grabaciones, se hacen videos y se difunden a nivel radial en provincias. Videos que se comparten por redes sociales sobre las personas menos informadas y que pueden ser influenciadas. Entonces, se genera todo un sentimiento, ¿no? En zonas rurales alejadas del país, ¿no? De injusticia sobre un expresidente que puede salir libre y volver a ser presidente. Además... Esas son las masas manipuladas que después se movilizan, obviamente pagadas, ¿no? A ver, ¿qué cosa es el sendero luminoso? Supuestamente, en la oscuridad de la opresión del sistema capitalista, hay un sendero iluminado que te va a llevar a la liberación de los pueblos. Por eso se llama sendero luminoso. Exacto. Porque la cuarta espada, ¿no es cierto?, de la Revolución Mundial termina siendo el señor Abimael Guzmán. Porque él es el que guía a la gente por ese sendero luminoso. Entonces, sendero luminoso comienza a defender a Aníbal Torres porque está comenzando con su prédica en donde vende la ilusión de recuperar el poder. Exacto. En donde el tipo dice, los pueblos del sur se van a unir a los pueblos de oriente y a los pueblos del norte. Que era lo que pensaba Abimael Guzmán que él iba a lograr con el famoso equilibrio estratégico. Va a llegar un momento que vas a tener tanta masa popular que cuando tomemos Lima, por eso el señor viene y va a cuatro cuadras y media del cuartel general del ejército, en la avenida casi la floresta, entonces esto era cerquísima, y el tipo iba a tomar la ciudad. Y después está también a siete kilómetros porque está por el óvalo de los cabitos. O sea, se repite la simbología, esa es la toma de Lima que es. Claro, es el cerco del campo a la ciudad. O sea, es de provincias a Lima. Ese es su diseño estratégico, político y militar. Y ahora lo usan en términos de movilización. ¿Por qué? Porque todos estos dirigentes que se ha comprobado, la mayoría o en todos los lugares hay presencia de excarcelados, digamos, o en miembros del centro luminoso. Incluso ahora, algunos dirigentes en Puno hace unas semanas anuncian que no se va a permitir que la gente del FENATE, de SUTEP CONARE, de MOVADEF, integren las movilizaciones. Esto es solamente lírico y narrativa, porque estos elementos van a estar, es parte de su accionar. Es más, ya en el sur y en muchas localidades del país, y en muchos gobiernos locales, organismos del Estado, ya han probado lo que es el poder. Castillo les dio acceso al poder, les dio acceso a presupuestos, y hay miles de millones en corrupción que ha denunciado la Contraloría, donde la mayor parte se fuga sobre todas estas organizaciones, que son organismos de fachada, grupos clandestinos, y que ellos no van a dejar de tener el protagonismo en cualquier protesta que exista. Los elementos del GEN, yo conozco casi a todos los que estuvieron en la toma de la casa de la castellana, tienen un gran temor de que al capturar a Ismael Guzmán comiencen a aparecer gente del Ejército de Virgen Popular y los mate. Es más, lo primero que pasa con Ismael a la hora que él lo vea Morán o lo vea a Marco Miyashiro, le dicen, ¿y ustedes quiénes son? Porque no tenía certeza de que fuera gente... A este ritmo Castillo se quedará sin una defensa estable, ¿crees que esto lo perjudica? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle like.